6 ¿Cuántas de metal vendiste? ¿Todas? ¿Cómo que todas? ¿Lochaste? In Metal We Stand presenta Brujería en vivo Fuck Donald Trump Tour Latinoamérica 2016 19 de mayo Cochabamba Cochabamba Libia Yo creo que De ahí hace una toca más fina del mundo Puede ser, no sé Yo no sé nada Llevo la bronca 100 kilos de la blanca Brujería en Bolivia Cochabamba 19 de mayo 8 de la noche Lugar Salón Heroinas Bandas teloneras Mortofobia y Hate Matando veros Viva la laza Matando veros Estilo Mariate 8 en Silson Puntos de venta de entradas Cochabamba Bar Cerebritos Jimmy Tattoo La Paz Necro Rock Santa Cruz Skin King Tattoo Con el apoyo de Taxbunker Radio Punto Com Siéntate la puesta De esa granada